Y el cine es el nuevo foco de atracción de la actriz Paola Rey. Le cuento que ella terminó un rodaje de una película en Venezuela y se prepara para otros proyectos. Así es, ella ya está aquí en Colombia y habló con nosotros en Noticias de Recién. Como detective de esta historia, Chabela encontró su amor. Ahora Paola Rey usó la misma sucia y olfato de investigadora para buscar nuevos proyectos. Le quería pedirle perdón otra vez por no haber creído en usted. La quiero por siempre, mi vida. Por siempre, mi vida. La actriz llegó de Venezuela, país donde participó en la filmación de la película Espejos, dirigida por César Manzano. Me dicen que más o menos a finales de este año o en enero del año que entra ya la van a poder ver en los cines. Ella interpretó a uno de los personajes que lucha por superar su adicción a las drogas. Es un personaje que no es muy largo, pero es un personaje muy diferente a todo lo que me han visto hacer y eso es lo interesante. Luego de terminar las grabaciones del filme, viajó a Colombia donde prepara un nuevo personaje de comedia con el que volverá a la pantalla chica. Estoy súper contenta, afortunadamente tengo a Pepito Sánchez con el que ya trabajé antes, los libretistas son los mismos, entonces como que obviamente esa confianza y esa familiaridad me ayuda muchísimo para construir el personaje, así que me siento como en casa. Sin embargo, el trabajo y la distancia no es impedimento para que Cupido continúe haciendo su labor en el corazón de la actriz. Ella cada día está más enamorada de su esposo, el también actor Juan Carlos Vargas. Bien, súper contenta, feliz, súper enamorado. Una mujer que ha estado alejada de las pantallas, pero que prepara un regreso triunfal en las producciones de nuestra tele. ¿Quieres hacer un buen negocio? Aprovecha hoy, todavía son el tiempo clasificados. Desde 28 mil pesos por cuatro días y con el mismo tiempo en internet. ¡Gracias!